Esta vez acompañada de Erika Salazar, directora del Festival Internacional de Cine de Santander. Hola Erika, con muchas expectativas con el festival. Sí, muy bien, pues muchísimas gracias. Estamos en este marco del evento del BAM, precisamente lanzando nuestra sexta versión del festival que se llevará a cabo del 4 al 9 de agosto en Bucaramanga, Santander. Un festival que año a año ha venido creciendo en espectadores, en contenidos, en calidad de proyecciones, en impacto social, en formación de públicos. Definitivamente creemos y estamos convencidos que el festival le va a dejar un gran aporte a nuestra región y por supuesto un muy buen referente al país en cuanto a festivales de cine. Bueno, yo quiero preguntarte a grosso modo, ¿cómo sería desglosar el festival? Si yo decido comprar mis tiquetes, irme para Santander a vivir y a disfrutar el festival, ¿qué voy a tener el primer día, el segundo día, el tercer día? ¿Cómo es el festival? Ok, bueno, la gente que decida conocer el festival va a tener no solo 64 películas que se van a exhibir en 150 funciones durante seis días, de las cuales 32 son estrenos nacionales, 24 países participan dentro de las diferentes muestras, sino que también va a tener una amplia programación académica compuesta de talleres, conversatorios, incluso eventos para la industria profesional como es el caso del primer foro internacional de contenidos audiovisuales en el que participarán alrededor de 14 exponentes entre académicos y especialistas con casos de éxito que van a presentar todos los contenidos que han adelantado en sus proyectos en sus países, con videoteca además de estos proyectos, con una participación del gobierno nacional también. Van a también poder encontrar, por supuesto, funciones al aire libre en los tradicionales parques, bajo las estrellas, de patrimonio fílmico para la familia. ¿Se van a tomar toda la ciudad? Total, es un evento integral en el que sin duda, digamos que este es uno de los grandes factores que diferencian a nuestro festival del resto de festivales que pueden existir en Colombia, que se ha convertido en un evento cultural integral en el que participa toda la familia. Por ejemplo, tenemos una programación especializada en niños a través de la cual llevamos películas para niños desde los 8 a los 14, 15 años. Paralelamente, otro grupo de niños de estos de colegios también se van a estar formando en el área audiovisual, van a estar participando de los eventos académicos, van a estar participando de los espacios que tiene el festival, como los medios de comunicación propios con los que contamos, que son Canal Fix TV y el periódico diario Nuestro Fix. Bueno, si yo quiero encontrar esta programación en alguna página web o recibir cartillas de pronto, con toda esta información escrita para tenerla más clara, ¿dónde la puedo encontrar? Bueno, desde ya han estado circulando, como todas las películas principales, en especial las de la competencia oficial, a través de nuestras redes sociales, en Twitter Nuestro Fix y en Facebook Nuestro Fix. Y también pueden encontrar más información acerca de la región, acerca de a dónde llegar, cuáles son los mejores hoteles, las mejores opciones, digamos, adaptables económicamente para todos. Y toda la información del festival en nuestra página web, que es www.nuestrofix.com. Vale. Otra pregunta, hablemos un poco de costos, porque bueno, las personas que nos están viendo de pronto necesitan programar su viaje. Entonces, ¿cuánto me va a costar el pasaje? ¿Cuánto me va a costar los tiquetes? ¿Y cuánto me va a costar asistir a los funciones, los conversatorios? ¿Van a haber algunos gratis o todos son gratis? Bueno, el festival en realidad es un festival gratuito en su totalidad. Es decir, esto incluye funciones, actividades, eventos académicos. Pero debido a la gran cantidad de público que le llega año a año y de las filas que se nos arman para entrar a las películas, hemos abierto la opción de abonarse para el público que quiere, digamos, garantizar y tener su silla reservada. Se dan 20 funciones en silla preferencial por una módica suma que está incluida dentro del paquete de meditación. Son 80 mil pesos. Aparte de esto, puede asistir también a los eventos académicos que escoja, participar en el foro y participar de los eventos sociales que vamos a tener, como los happy hour y algunas cenas. Es una buena opción para el que no solamente quiere disfrutar del buen cine, sino además relacionarse con quien lo hace. Bueno, hablando de eso, me imagino que va a haber un cierre de festival y van a haber sitios donde también en la noche uno va a poder socializar. ¿Van a haber eventos sociales? Sí, claro que sí. En esto se nos ha vinculado, digamos, el sector comercial, el sector industrial de nuestra región. Entonces, tenemos un amplio recorrido gastronómico por distintos restaurantes, de hecho, los mejores restaurantes de la ciudad, donde vamos a llevar a cabo las cenas y los cocteles. Y vamos a tener un espacio de happy hour todas las tardes, patrocinado por algunas marcas que nos van a estar acompañando, amenizado por grupos santandereanos, musicales. Va a ser un espacio muy chévere y esto es algo también novedoso para este año. Bueno, y en cuanto a la premiación, ¿quién va a ser el jurado y qué van a tener en cuenta y qué categorías van a tener? ¿Cómo se va a manejar todo esto? Ok. Tenemos dos grandes competencias y después dentro de las cuales se entregan premios en efectivo. La competencia oficial de largometraje y la competencia oficial de cortometraje. Ambas están compuestas por jurados internacionales. Por ejemplo, en la competencia oficial de largometraje tenemos un programador del Festival de Cine de Venecia, el director del Festival de Cine de Guadalajara y un delegado de FIPRESI que nos acompaña por primera vez este año. En la competencia en esta categoría vamos a entregar un premio de 10 mil dólares a la película ganadora y en la parte de cortometraje que también cuenta con un jurado especializado vamos a entregar dos premios. Uno de 5 millones de pesos en efectivo y un equipo MAC de edición a un siguiente trabajo. Por otro lado están las competencias como Cine IN o Cine Sin Fronteras que son películas independientes que están de pronto queriendo entrar a nuestro país, queriendo ser visualizadas por los distribuidores o que incluso proponen los distribuidores asociados al festival. Y a este tipo de películas se les entrega un premio del público, es decir, el público es quien elige cuál es la mejor película de estas competencias a través de votación en físico en las salas. Entro a la página y voto mi película favorita. No, llegas a la película y cuando entras a la película te dan una boleta con una puntuación, tú rompes la categoría, la puntuación que le quieres dar a la película y al salir de la sala te están recibiendo las boletas para luego ser contabilizadas y así determinar cuál es la película ganadora. Bueno, ya para terminar, cuéntanos cómo les fue el año pasado. Bueno, pues completamente excelente, fue positivo, tuvimos 33 mil espectadores, alrededor de 10 salas trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, eran filas como les decía interminables de 2, 3, 4 horas, la gente no se quería ir, si no podía entrar a una película se esperaba y hacía la fila para la siguiente, se divirtió muchísimo como la gente en Santander, tuvimos participantes de fuera del país que se llevaron una muy buena imagen de Santander, de su público y de lo que está pasando con el cine y con los festivales en nuestro país. Me encanta y me alegra, a Masbono le encanta que ustedes propaguen la cultura porque un país culto jamás será un país violento. Es total, yo creo que a partir de la cultura se construye país, se hace paz y se generan mejores seres humanos. Bueno, ahí lo tienen, el festival para este año los está esperando, yo creo que yo voy a ir y que Masbono va a estar allá, entonces ustedes no se queden, porfa, invítalos a todos a que participen del festival. Claro que sí, bueno, los invito a todos para que nos acompañen al Festival Internacional de Cine Santander en su sexta versión, del 4 al 9 de agosto en Bucaramanga, Santander.